Contundente mensaje de Yadira Carrillo y su abogado. Decidimos que este tipo de temas las lleve directamente el licenciado Posker. En esta ocasión ha sido expresa la solicitud de la señora Carrillo y además de una manera abierta. La actriz y su esposo Juan Collado están en contra de toda persona que le difame. No solamente iniciar acciones en contra de esta persona que le ha señalado, que ha tentado su imagen. Yadira Carrillo se mantiene en el ojo del huracán y ahora estaría dispuesta a iniciar un proceso legal en contra de todas aquellas personas que en algún momento aseguraron que ella engañaba a Juan Collado. Pues se dice entonces además que su abogado ya estaría listo con todo para demandar por daño moral. Recordemos que hace tan solo unos días atrás comenzó a rumorarse que Yadira Carrillo estaría saliendo con un jovencito de origen italiano. A pesar de que ella aún estaría casada con Juan Collado, quien como todos ustedes saben, se mantiene privado de libertad. Sin embargo, Yadira Carrillo estuvo reaccionando ante este tipo de rumores con muy buen humor. Pero después sacó las garras y fue bastante tajante al mencionar que denunciará a todas aquellas personas que dieron la información. Que lo prueben, pero en las autoridades, en las instancias correspondientes. La información estuvo siendo confirmada por el programa Ventaneando, donde justamente el conductor Daniel Bisoño estaba dando a entender que esa demanda iría directamente en contra de Jorge Carvajal. La persona que a partir de ahora dé un comentario, haga un dicho, que lo pruebe. Y es que recordemos que el mismísimo conductor de En Choc, que también estuvo revelando hace un tiempo que Verónica Castro hablaba con menores de edad de cosas subidas de tono, fue el que se encargó de divulgar la información de Yadira Carrillo. Es increíble ver cómo de repente se les hace tan fácil faltar al respeto de una forma. Además, Pedrito Sola también estuvo revelando en Ventaneando que el abogado de Yadira, Guillermo Pous, estaba ya listo para iniciar una demanda en contra de aquellas personas que aseguraron que Yadira Carrillo le era infiel a Juan Collado. Que es su forma de llevarse el pan a la boca, lo respeto. Y se dice entonces que también van a proceder en contra de aquellas personas que de alguna forma decidan encargarse de replicar dicha información. Información que, como ya te he venido mencionando, se dio a conocer a través del canal de YouTube En Choc, conducido por Jorge Carvajal y Felipe Cruz. Incluso los conductores de Ventaneando también se encargaron de asegurar que cualquier persona que replique este rumor puede ser privado de libertad, porque justamente la difamación es muy pero muy penada. Sin embargo, ahora se sabe que la difamación no es considerada como una infracción como tal, sino que ahora procede como daño moral y esto se considera un caso civil. Por lo tanto, el famoso abogado Guillermo Pous dijo entonces que él estuvo recibiendo las instrucciones de Yadira Carrillo y Juan Collado para proceder en contra de todas aquellas personas que quieran manchar su reputación. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.